El principal responsable de lo que ha pasado a mi juicio en Brasil en las últimas horas es Jair Bolsonaro con su silencio, ensordecedor silencio después de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. No sólo no reconoció esa derrota sino que en ningún momento le dijo a sus seguidores que dejasen de intentar poner en jaque a las instituciones y que dejasen de manifestarse frente a los cuarteles pidiendo una intervención militar, que dejasen de cortar carreteras. Más allá de un par de tibios pronunciamientos en Twitter dio la sensación de que Bolsonaro dejaba hacer, alimentando de nuevo todas aquellas teorías que los suyos han defendido a lo largo de los últimos meses, por ejemplo en relación a un fraude electoral que nunca existió, a las urnas electrónicas poniendo en duda su validez como sistema electoral en Brasil, unas urnas electrónicas que en todo el mundo son aplaudidas por su eficacia y todo eso fue creciendo entre un sector minoritario de los 58 millones de personas que votaron a Bolsonaro, porque también hay que decir las cosas que no son. No todos los que votaron por esa opción en las elecciones son este grupo de incontrolados que desafiaron a los poderes del estado, pero esa facción hizo algo que el bolsonarismo se ha dedicado a hacer en los últimos cuatro años despreciar a algunos de los poderes del estado, por ejemplo al ejecutivo o más concretamente al poder judicial, que una de las bestias negras, por decirlo de alguna manera, de Bolsonaro en los últimos años ha sido el presidente del tribunal supremo que con algunas decisiones ha evitado que Bolsonaro y sus aliados en el Congreso dieran algunos pasos que rozaban abiertamente la inconstitucionalidad. Pasado todo este incidente, triste incidente de ayer, ¿qué va a pasar ahora? Pues seguramente a la vista de los acontecimientos cierto sector del electorado brasileño que votó a Bolsonaro más que por Bolsonaro por no votar a Lula, gente de centro-derecha, de derecha, toda esa gente que en su día en Brasil votaba al PSDB o a Fernando Enrique Cardoso, que durante un tiempo al menos no sigan echando gasolina a todas esas teorías conspiranoicas en las que también se mueve el bolsonarismo y a ella cierta calma, pero recordemos eso no quiere decir que el país vaya a dejar de estar tan dividido como está. 58 millones de personas votaron por Bolsonaro, alguien que recordemos en los cuatro últimos años ha defendido abiertamente la dictadura militar o ha tenido un manejo desastroso de la pandemia, así que a medio plazo es muy posible que Brasil siga como está ahora, un país partido en dos. ¡Gracias!